Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estoy acá instalándome por mi Instagram. Y bueno, pues buenos días para todas. Estoy haciendo esta transmisión para todas ustedes. Buenos días para las personas que se están conectando, que están aquí muy juiciosas, en sus casas, que están trabajando, ¿verdad? Por el desarrollo de sus negocios. Estoy transmitiendo por Instagram y estoy transmitiendo también por YouTube en mi canal, porque queda aquí guardado. Estoy en el cuarto de mi hija, porque mis hijos tienen invadido la sala. Ustedes saben que estamos en cuarentena y pues que yo soy una mamá normal como cualquier otra. Entonces, estoy transmitiendo de las dos formas para que podamos tener acceso en diferentes casos. Estoy haciéndolo desde mi celular y que lo estoy haciendo también desde mi computador. Entonces, lo dejo de ambas formas porque sé que en Instagram y por YouTube dura todo el tiempo grabado, ¿verdad? Entonces, pues gracias por conectarse. Este espacio lo he abierto porque digamos que algo que nos aprendemos en Mary Kay. Mi nombre, para las personas que no me conocen, soy Silvana Viloria, directora ejecutiva de ventas independientes de Mary Kay Colombia. Y el objetivo o la finalidad que tengo de hacer estos videos los miércoles es porque me gustaría compartir con muchas de ustedes un poco de mi experiencia en Mary Kay, Sí, en lo que yo hago desde hace más de 20 años, que es la parte comercial. ¿Me permiten acá un momentico para que me sea más fácil así? En la parte comercial, entonces, realmente acá en Mary Kay no todo lo tengo aprendido. Creo que aquí ha sido un aprender y desaprender al mismo tiempo porque la parte comercial hay personas que dicen yo vendo y vendo lo que sea y pues puede que tengas razón, ¿sí? Pero a la vez también es entender que Mary Kay es una venta muy distinta. ¿Por qué es una venta distinta? Porque es una venta muy consultiva, es una venta muy humana, es una venta para mujeres. Y las mujeres, en su gran mayoría, porque para hombres también hay, y las mujeres tenemos un tipo de sensibilidad mucho más alta. Y tenemos que ser muy inteligentes, muy sabias, muy creativas para nosotras poder hacer unas ventas exitosas en Mary Kay. Les puedo hablar, digamos, con confianza de este tema, como les digo, porque tengo más de 20 años, de 21 años de experiencia comercial. Nací, creo que nací como con esa vena de llegar fácil con un producto, con un servicio a otras personas. Y me siento como en ese deber de compartirles a las personas en general, no solamente a las que hacen Mary Kay, porque esto va a quedar aquí público para muchas personas. ¿Cómo pueden ser un poco más, hacer más fácil este proceso de la venta, verdad? La venta es un proceso, la venta no es solo un momento, la venta tiene diferentes momentos para poderse concretar finalmente en una transacción, en un intercambio de beneficios, ¿verdad? Siempre en la venta debe haber un gana a gana, un gana a gana, ¿sí? Gana tu clienta, ganas tú también. No solamente es yo gano dinero y ella que compre lo que sea. En Mary Kay, sobre todo, nosotras tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo ese nombre que nosotras llevamos que es consultora de belleza independiente. Nosotras no somos vendedoras, pero así hacemos una gestión de ventas y una gestión de consultoría. En otros miércoles les voy a contar sobre el ciclo consultivo de la venta para que ustedes lo hagan profesionalmente. Y ahora que estamos utilizando la tecnología, que estamos haciendo nuestras sesiones, seguimos haciendo nuestras sesiones virtuales, entonces tenemos que seguir manejando el estilo de la compañía. Tenemos que seguir invitando a las personas a sesiones virtuales. Yo sé que estamos en un momento donde dudamos, ¿verdad? Dudamos de que esto pueda seguir igual, de que de verdad se venda así. Entonces, pero no debemos dudar. Debemos hacerlo y en el camino tal vez mejorarlo, ¿verdad? Pero haciendo las cosas es la única forma en que sabemos si realmente funciona. Y yo les quiero decir que sí, que sí funciona hacer las sesiones virtuales. Que sí funcionan las estrategias correctas que tú apliques para tener contentas a tus clientas actuales y atraer también a nuevas clientas. Porque ningún negocio se sostiene con las mismas clientas con las que empezó. Ni con las que tienes hoy vas a mantener tus ventas. No, siempre tenemos que estar en la búsqueda de nuevas clientas y en la búsqueda de satisfacerlas de la mejor manera posible. Entonces, empecé diciendo que las ventas es un proceso y ¿por qué quiero hablar específicamente los miércoles de venta? Porque esto es la base de nuestro negocio en Mary Kay. La venta es lo que te soporta, digámoslo así, en ingresos, mientras tú creces en Mary Kay, ¿verdad? Si todas quieren ser directoras, todas queremos ser directoras nacionales, todas queremos tener esa vida maravillosa que Dios nos permite tener esas bendiciones a través de esos rangos en los que vamos subiendo. Pero primero tú tienes que entender y tienes que quedarte muy, muy claro, que si tú no eres exitosa en ventas en Mary Kay, digamos que lo que le vas a enseñar a las personas con las que luego vas a conformar tu equipo, tal vez no sea lo más sólido. Porque mientras llega el directorado, tú ganas y vives de la venta. Si tú eres una excelente consultora en ventas, vas a ser seguramente, muy posiblemente, una excelente maestra en ventas para tus chicas en Mary Kay. Entonces, hacer venta en Mary Kay, se los puedo decir con total confianza, es muy fácil. Es muy fácil, sobre todo porque nuestro producto es un producto que es de primera necesidad para nosotras las mujeres. Para nosotras las mujeres, las cremas, los maquillajes, lo que nos evita la mancha, bueno, muchas cosas. El acné, bueno, muchas cosas es de vital importancia, ¿verdad? Entonces, no estamos vendiendo petróleo, ni estamos vendiendo colchones, que también son indispensables, pero que tienen un valor adquisitivo más alto, que es un producto un poco más complejo, y que es un producto que nosotras, al ser la modelo de nuestro negocio, pues es mucho más creíble, ¿verdad? Entonces, yo obviamente estoy maquillada con todo lo de Mary Kay, entonces hay muchas personas que me dicen, ay, pero ¿cómo haces para tener la piel así? Ay, ¿cómo haces para que no te salgan tanta arruga aquí? Entonces, eso permite que nosotras tengamos una evolución en nuestra venta mucho más rápida, porque somos la modelo, no es Claudia Babamón, ni es otra modelo, somos nosotras. Entonces, vender es fácil aquí en Mary Kay, quiero que lo grabes en tu corazón, que lo esculpas en tu corazón y que te lo inyectes en tu cabecita, que vender aquí es muy fácil, que no es difícil. Yo he hecho en mi vida comercial muchas actividades en ventas, he vendido lijas, he vendido contratos de servicio de mantenimiento de montacargas, he vendido montacargas, he vendido dulces, he vendido papitas, mejor dicho, lo que ustedes menos creen, cursos de inglés, he vendido de todo. Entonces, les puedo decir que esto es muy fácil, chicas. Se necesitan cosas, ingredientes muy sencillos para que estas ventas en nuestras de Mary Kay sean exitosas, ¿sí? Y yo les quiero hablar hoy solamente de cinco cosas, porque no lo puedo decir todo, porque nos llevamos un día, pero todos los miércoles nos podemos conectar y vamos a ir aprendiendo diferentes cosas de la venta. Recuerden que es la base, lo que sostiene el negocio. Yo todavía hago ventas, todavía atiendo mis clientas, quiero más clientes nuevas, quiero ver más mujeres lindas. Acuérdense cuál es nuestra misión en Mary Kay. Todo va unido, ¿sí? Y es transformar la vida de las mujeres. Y nosotras, a través de esa asesoría, a través de esas sesiones, ayudamos a transformar la vida de las mujeres. Ayudamos a que su cara, que es lo primero que uno aprecia en un espejo, lo primero que cuando te conocen tú, resalta en ti. Entonces, hacemos que esta mujer se vaya transformando desde su carita, sus manos, sus labios, su olor, con las fragancias, muchas cosas. Entonces, ay, Andrea, gracias. Entonces, quiero decirles, ahorita miro los comentarios porque me distraigo y la idea es tampoco alargar tanto el tema. Entonces, hoy quiero compartirles 5 cosas muy sencillas que cada una de nosotros debe hacer y que yo hago. Todo lo que yo les voy a compartir es lo que yo hago, ¿sí? Que de pronto no es lo único que se puede hacer. Se pueden hacer muchas más cosas y cada una de nosotras tiene un estilo de vida y cada una de nosotras tiene unos espacios, unas obligaciones diferentes y de pronto otras la harán de otra forma. Pero quiero decirte que hasta ahora esto me ha funcionado y que posiblemente a ti también te pueda funcionar. El mes pasado tuve unas ventas por 10 millones de pesos, aparte de mis comisiones de directora, ¿sí? Quiere decir que tú puedes vivir de Mary Kay de ventas, perfectamente. Si aquí hay personas conectadas que no hacen Mary Kay y de pronto se conectaron por simple azar, quiero decirte que si en este momento estás muy corta de plata, no estás con trabajo, estás buscando opciones, bienvenida. Porque a través de Mary Kay tú puedes realmente vivir de una venta que se sostiene en el tiempo y que la sostienes tú y la sostiene la calidad tan alta también de nuestros productos y todo lo que nosotros hacemos hoy en día a través de las redes sociales y todo lo que nos hemos reinventado, ¿verdad? Entonces, si yo en un mes como el mes de abril, y sé que muchas otras personas también tuvieron ventas exitosas, si nosotras hemos hecho esas ventas en un mes que la crisis reventó, que mejor dicho, que Mary Kay no despachó sino hasta el 15, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se puede. Y que se puede hacer de una forma estructurada y de una forma constante, ¿verdad? Porque no hay nada que tú empieces y no termines que salga bien. Tienes que empezar y continuar porque esto es un ciclo en Mary Kay que nunca termina. O sea, cuando te conviertes en directora no dejas de hacer ventas. Cuando te conviertes en DIQ no dejas de hacer venta. No es que he dejado la venta de lado por la iniciación. Quiero decirte que es un error y un error que hasta yo también en algún momento de la carrera cometí, pero que realmente uno tiene que retomar el camino y entender que los ingresos que nos llegan por la venta, si ya eres directora, son destinados para los gastos del negocio. Y las comisiones que debemos trabajar para tener unas excelentes comisiones, porque aquí no hay límites, son para otras cosas. Entonces, la venta, todo el mundo, no importa el nivel que sea, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de forma excelente para que tengamos también excelentes retribuciones económicas. Entonces, yo les voy a decir 5 cosas hoy que para mí son indispensables. La primera, yo sé que en la compañía hay una regla de oro y es tratar a los demás como a uno le gustaría ser tratado. Pero yo tengo una regla de oro también en mi negocio, ¿sí? Una regla de oro para mí, y ojalá la pongan también para ustedes, es tengo inventario porque creo en mi negocio. Esa es mi regla de oro para tener éxito en ventas. Tengo inventario porque creo en mi negocio. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo por el Instagram o por YouTube y las voy respondiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que tener inventario? Y yo siempre lo asocio. Trabajé mucho tiempo, fui vendedora de tienda a tienda, ¿sí? De las preventistas que van a las tiendas y venden. Y también fui jefe de ventas de preventistas de tienda a tienda en 2 compañías, en 3 compañías. Entonces, cuando una persona va a una tienda, y todos sabemos una tienda de barrio, por eso siempre coloco este ejemplo, cuando tú vas a una tienda de barrio que está surtida, que está bonita, que tú ves esas tiendas que tienen esos estantes hermosos, que es como un mini supermercado bien surtidito, bien limpio, que tú vas y ahí encuentras de todo, tú le eres fiel a esa tienda, ¿verdad? Así te queda 10 cuadros. Tú dices, no, eso vaya allá porque allá encuentra de todo, ¿verdad? Pero cuando tú vas a una tienda de barrio que no hay leche, no hay pan, no hay lo que necesitas, entonces no vuelves, ¿sí? No vuelves o vas y ya como que de antemano vas predispuesta a que sabes que no vas a encontrar lo que necesitas. Entonces, eso funciona más o menos en nuestro negocio, por eso es mi regla de oro. Y ojalá sea la regla de oro para ustedes en sus negocios personales. Que sí, tengo inventario porque creo en mi negocio. A mí no me da miedo hacer una inversión de 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 millones, lo que ustedes quieran invertir en su inventario. Porque si a mí me pide una clienta, necesito ya una línea Botanical Effects completa, como me la pidieron hace dos días para una hija de una clienta mía que está en Chile y la quiere en Bucaramanga. Y yo le digo, no, es que espérate que el pedido llegue y ahora como está demorado por lo de la pandemia, entonces yo no puedo, yo puedo, yo le puedo decir eso a la clienta. Pero esa clienta quiere eso ya. O sea, siempre tengamos la empatía, tengamos esa postura también de clienta que quiere ese producto ya, ¿verdad? Que lo necesita. Muchas veces no es solo capricho de la clienta que dice, lo quiero, sino lo necesito porque se me acabó, porque se me acabó la base, porque esa es la única base que me sirve. Entonces tú tienes que ser por amor a tus clientas, ¿sí? A las que hoy tienes y por amor a tus clientas futuras, debes tener inventario de ventas, ¿sí? Para despacho. Si estás empezando en el negocio, Silvana, pero es que estoy empezando precisamente porque no tengo casi plata. Entonces, ¿cómo tú me dices que invierta 1, 2, 3 millones? ¿Ok? Entonces lo que debes hacer es arrancar y no comerte la plata de la inversión, de la inversión, perdón, de la ganancia por lo menos los 3 primeros meses. ¿Ok? Sacar lo mínimo de gastos. Por ejemplo, ahorita que no estamos saliendo a reuniones, que no estamos saliendo a de pronto a otras cosas. ¿Cuáles son los gastos del negocio? Los fletes que pagamos para enviarles a nuestras clientas, ¿verdad? Tú lo acuerdas con ellas, si ellas pagan el domicilio o tú pagas el domicilio. Entonces, ese dinero que tú recaudas, si no tienes casi capital, inviértelo enseguida. Por favor, no te lo gastes, ¿sí? De pronto saca el guito si necesitas algo para tu comida, cosas, nadie está comprando ropa, nadie está comprando cosas adicionales. Entonces, inviértelo otra vez en tu inventario. Vuelves, inviertes, recuperas más dinero, vuelves, inviertes. Como a la tercera inversión, ya tú de pronto puedes irle sacando dinero y dejando el capital. Porque si tú te comes el capital porque dices, es que me lo tuve que comer porque mi casa no, había para la comida. Yo te entiendo y yo sé que no vas a dejar a tu familia con hambre por, por, por de pronto invertirlo solamente en el negocio, pero debemos entender que es un negocio y que si nos tomamos el dinero, nos comemos el dinero, el capital del negocio, no se va a sostener, ¿sí? Entonces, debemos tener ese inventario. Empieza con un inventario pequeño. Si no tienes para invertir mucho dinero, yo, mi inventario no baja de 10 millones de pesos, se los comparto personalmente. No pretendo que todo el mundo lo tenga ni nada por el estilo, pero la invitación es que si quieres tener unas ventas grandes, unos ingresos grandes, unas clientas contentas, una gente recomprándote porque sabe que siempre en ti encuentra el producto adecuado, la asesoría adecuada en el tiempo adecuado. Entonces, mi mensaje es ten inventario, un inventario inteligente, un inventario manejado en un Excel, un inventario que tú puedas, con el que puedas armar paquetes, con el que puedas vender por set completos. Ahorita que tenemos, por ejemplo, el Invierte y Crece con el set Botanical Effects, aprovechenlo porque realmente vale la pena comprar con esos descuentos tan económicos para nuestras clientes. ¿Listo? Mi segundo tip o mi segunda regla en el negocio es el teléfono es mi mejor amigo. ¿Sí? El teléfono tiene que ser nuestro mejor amigo, no para andar mirándole la vida a la gente del Instagram, ni para estar mirando los estados de WhatsApp de las personas. Yo pongo en mis estados de WhatsApp, les cuento cosas que yo sé que la gente ve, pero yo no le veo el estado de WhatsApp a nadie. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo, ¿sí? Andar mirando qué publicó fulana y entonces, y si la que publicó un pocotón de fotos, entonces pierdo mucho tiempo, ¿verdad? Pero sé que mis clientas, yo lo pongo para mis clientas más que todo, que mira mis estados, entonces pongo algunas cositas, ¿verdad? El teléfono es nuestro mejor amigo también porque nosotros tenemos que ser muy conscientes y mucho más en esta época que a través de llamadas telefónicas, a través del WhatsApp y a través de las redes sociales estamos influenciando o vendiendo también, ¿sí? Las redes sociales no son para vender en sí, o sea, recuerden que por política nosotros no debemos colocar el producto con precio, el producto con X descuento, ¿verdad? Porque desde que firmamos el acuerdo de consultora, de consultora, dice que no debemos hacer esas cosas, pero de pronto si te ve una amiga, así con el labial no sé qué, con las nuevas sombras líquidas, como entonces dice, ay, tan bonita, yo quiero, y tú le dices, escríbeme o ya te escribo, entonces eso es diferente, pero las llamadas, como no estamos hoy face to face, no estamos yendo a la casa de las personas, las llamadas es la mejor forma que tenemos para acercarnos a las personas, para sacarlas de la monotonía que tal vez muchas están viviendo, ya vamos más de 40 días en confinadas en nuestra casa, una llamada de alguien que te llama a decirte, te voy a regalar un espacio para ti, para que aprendas a consentirte, si tienes muestras oficiales de la compañía, les mandas, si no le dices, mira, solo te invito a que vengas, aprendas, no sé qué, y todo esto, a enamorarla de los productos por medio de lo que ella te ve hacer, entonces esas llamadas hoy en día son súper, súper importantes, ok, hoy más que nunca, y la llamada nunca va a reemplazar un mensaje de WhatsApp, yo apelo al mensaje de WhatsApp, cuando he intentado, por lo menos tres llamadas, y no me he podido comunicar con la persona, ahí apelo yo al mensaje de WhatsApp, soy enemiga de las listas de difusión, porque son muy impersonales, y siempre hemos aprendido que en Mary Kay, la relación con nuestras clientas, y de hecho en cualquier negocio, y en las ventas, las relaciones one to one, son mucho más, compenetrables para la clienta, y para ti, entonces, esa que dice, gracias por acordarte, gracias por preguntarme, cómo están tus hijos, cómo sigue tu papá, yo esta mañana le escribía a una clienta, incluso una consultora, cómo sigue tu papá, cuéntame cómo estás tú allá, no sé qué, entonces no solamente venga que te quiero vender, sino crear un vínculo, crear una relación, a largo plazo, con esa clienta, entonces debemos llamarla, interesarnos por ella, tener claro sus fechas de cumpleaños, nosotras tenemos esta maravilla de hojas de perfiles de cliente, y de hecho aquí dice, bueno, aquí en fecha de cumpleaños, aquí lo dice, entonces tú puedes anotar ahí también, y tener presente, y armar en tu calendario una alarma de cumple fulanita, mi clienta cumples estos meses, aprovechar esta cuarentena para, una excusa, por ejemplo, para llamar a las clientas, que hace rato nos llamas, es, oye, cómo estás, mira, estoy aprovechando la cuarentena, para poder actualizar la base de clientas, porque voy a mandarles unas ofertas especiales, unos descuentos especiales, en su mes de cumpleaños, entonces porfa, regálame tu fecha de cumpleaños, entonces vas armando esa base, y dicen, en febrero cumple estas clientas, entonces tú las llamas, les mandas, haces un diseño, para todas igual, pero le cambias el nombre, fulanita feliz cumpleaños, o sea, que ustedes como clientas, pónganse en ese lugar, le manden eso, cuando una persona, tú dices, wow, o sea, se acordó de mí, y a todo el mundo le gusta, que lo feliciten el día del cumpleaños, y eso queda en el corazón, igual que en navidad, igual que el día de la madre, igual que el día del padre, sí, o el día del niño, oye, felicitaciones, si tú sabes que tienes niño, oye, feliz día del niño para tus niños, que la pasen súper, no sé qué, todo eso crea fidelización, con la clienta, y para tú hacer consultoras, tú tienes que hacer, por lo menos, consultoras no, perdón, para ser clientas, tienes que por lo menos hacer 10 llamadas diarias, para invitarlas a sesión de belleza virtual, sí, sesión de belleza virtual, ya sea, que le hagas solamente a ella, o que utilices el plan anfitriona, el otro miércoles vamos a hablar de la inauguración del negocio, y del plan anfitriona, ahorita como lo estamos manejando, en esta parte virtual, yo sé que cada una de ustedes lo están manejando, yo solo les voy a compartir, de pronto, cómo lo pueden hacer, según lo que he estado haciendo, y según los recursos que hoy tenemos, entonces, porque no podemos parar, y esas cosas, la reunión de la, perdón, el plan anfitriona funciona mucho, y hoy en día, que están en las casas, un fin de semana, o en la noche, o algo, perfectamente se puede hacer, entonces, 10 llamadas todos los días, para, para hacer, invitar a sesión virtual, de esas 10 llamadas, por lo menos que saques, 2 sesiones, 2 sesiones todos los días, 2 sesiones todos los días, virtuales, así sea con una persona, si esa persona invita a otra, chévere, si es con 2, si es con 3, pero trata de que siempre, el músculo, como digo yo, el músculo, de tus sesiones, esté activo, para que lo fortalezcas, si tú de pronto trabajas, si haces Mary Kay, no lo haces 100%, como lo hago yo, entonces, proponte un X número, de sesiones, que pueden llevarte, a esos resultados, que tú quieres, entonces, si tú dices, no Silvana, yo no puedo hacer sesiones, todos los días, pues no puedo andar llamando, porque no tengo tiempo, porque estoy de teletrabajo, porque tengo mis hijos chiquitos, entonces, proponte hacer, no sé, por lo menos mínimo, 3 sesiones en la semana, distribuidos en el tiempo, en que a ti te quede bien, y si esas 3 sesiones, tú te propones hacerlo, por lo menos mínimo, con 3 personas, 3 por 3, son 9 personas, ¿verdad? y si esas personas, le pedimos, perdón, que esto acá, si esas personas, le pedimos, si no tienen 10, 5 referidos, entonces, son 9 por 5, 45 nuevos contactos, que esa persona, te va a dar, ¿verdad? y multiplica 45 por 4, estamos hablando de 180 nuevos contactos al mes, que tú vas a hacer, ¿cómo les parece eso? Es fácil, ¿verdad? A veces nos sacamos esas cuentas, pero es muy fácil, para las personas que todavía tienen la excusa de, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, te las pongo así, 3 sesiones en la semana, con mínimo 3 personas en esas sesiones, tienes 45, tienes, ¿qué? 45 personas a las que les llegas en el mes, y 180 referidos si les pides solamente 5, ¿qué tal? Muy fácil, ¿verdad? Y de esas 45 caras virtuales que nosotras vemos, que por lo menos el 50% te compren, asumiendo que por más que te vaya mal, 50 entre 45, estamos hablando de 22 personas, pongamos 22 personas, ¿verdad? 22 personas, y que te compren un promedio de 200,000 pesos, vamos a poner un escenario muy malo, 150,000 pesos, 150,000 pesos por 22, estamos hablando de, de 3 millones 300, 3 millones 300 que no nos cae, eso es en ventas, a eso quítale el 40%, 3 millones 300, alguien que me haga la cuenta por allí, es como 1 millón 300, 1 millón 400, entonces que te llega de ganancia, unos pesitos más, porque eso, eso lo digo para las personas que están haciendo teletrabajo en sus casas, y a la vez hacen Mary Kay, entonces dicen, no, no tengo tiempo, porque tengo cita, tengo reuniones con mi jefe, con no sé qué, entonces, ahí tienes una solución, y las que estamos haciendo full time Mary Kay, dos sesiones, dos sesiones virtuales, significan dos sesiones, con mínimo tres personas, entonces estamos haciendo, o, hagamos una, saquemos cuenta, como dice, millón 320 sería la ganancia, ¿verdad? Entonces, si hacemos una sesión virtual, una sesión virtual con tres personas, las que estamos full time Mary Kay, una sesión virtual, con tres personas, de lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado, tenemos 18 personas, esas 18 personas las multiplicamos por cuatro semanas, estamos hablando de 72 caras virtuales que estamos haciéndole sesión, ¿verdad? Con muestra o sin muestra, yo soy de las que siento y pienso y les comparto que influye mucho la energía que tú le imprimas a esa sesión virtual, porque tú les puedes mandar muestra de todo, pero si tú no tienes conocimiento y si tú no tienes energía para, volviendo a conectar, ahí, bueno, aquí por Instagram se pausó, pero si tú no tienes energía para transmitir, aquí las de YouTube me están viendo, entonces, si tú no tienes energía para conectar a esas personas cuando estén, por favor las de YouTube me escriben si están viéndolo, porque acá está como que se cortó, en Instagram, voy a darle finalizar y me vuelvo a conectar, ok, perfecto, compartir la historia, lamentablemente pues me voy a volver a conectar por acá, bueno, ahí voy a esperar que se conecte otra vez, me perdonan, esto está en vivo, no está preparado, entonces, no sé, hay como problemas con Instagram, porque está como saturado el tema, por eso lo hice en los dos canales, porque yo sé que siempre uno falla, vale, entonces, si no, definitivamente está Instagram colapsado, entonces, bueno, chicas, para las que seguimos acá, les digo que si hacemos el ejercicio de 18 personas, 18 caras, ay, me perdonan que fue Instagram, no fui yo, entonces, seguimos, si hay 18 personas que le hacemos sesión virtual en la semana, por 4 semanas son 72, una diaria, no estamos hablando de 20 sesiones, es mejor una sesión bien hecha, que 20 sesiones hay medio medio, una sesión con 3 personas, ya sea que esas personas tú las tengas por plan anfitriona, o que tú las hayas invitado uno a uno, y las 3 sean invitadas tuyas, entonces 72, que esas 72 te den 5, 5 referidos nada más, serían 5 por 2, 10, 5 por 7, 35, serían 360 nuevos contactos que tú vas a tener aquí, para después llamar y agendar sesiones virtuales con ellas, algunas te van a decir que no, otras te van a decir que sí, y que de esas 72 personas que tú tengas contacto, el 50% te compre, y por mal que te compre cada una, te compra 150,000, entonces 36 personas por 150,000, estamos hablando de 36 personas, mirar aquí la cuenta, para que sea súper exacta, y no vayamos a perder, el tiempo acá, porque realmente a veces no sabemos a qué apuntarle cuando no sacamos la cuenta, ¿verdad? entonces 36 personas por 150,000, estamos hablando de casi, casi qué, casi 5 millones de pesos, ¿verdad? y de esos 5 millones de pesos le quitamos el 40%, por lo menos son 2 millones de pesos de ganancia, entonces estoy hablando cifras boas, locas, chiquiticas, pero esto puede ser mucho más, ¿listo? Tercer tip que yo utilizo y que yo hago, ah, bueno, perdón, se me escapó algo de las llamadas, también tengo que hacerle seguimiento a mis, a mis clientas, porque tiene que venir una recompra, ¿verdad? y ahora más que nunca, tenemos que hacer el 2 más 2 más 2, 2 días después que le vendo, llamarla para ver cómo va con su producto, 2 semanas después, y 2 meses después para reposición, ahorita que acabamos de cambiar de catálogo, es muy importante, es muy importante que nosotras podamos, mostrarle todo lo nuevo que ha llegado, y a través de una sesión virtual, oye, te invito a conocer todo lo virtual, ven que voy a hacer una sesión de color, de maquillaje, para que puedas conocer todo lo nuevo, aquí me hacen una pregunta en YouTube, qué pena, llegué tarde a la transmisión, la sesión de belleza virtual es la que nos hacemos las consultas, consultoras y las invitadas, cómo se la hacen, si tienes las muestras, pues envíales muestra, ¿sí? para que ellas se la hagan junto contigo, yo personalmente, si tengo, compré muchos de las muestras del TimeWise 3D, muestras de base, y entonces le envío esas, y con esas se la hacen, si no tienes muestras, puedes hacerlo con una sesión virtual, tú haciéndote la sesión, y ellas observándote, porque pues si no tienes las muestras, no te vayas a varar, y la instrucción de la compañía, por inocuidad, por imagen, es que no reenvasemos, ese es el direccionamiento que nos da la compañía, si una persona lo hace, ya eso es bajo su responsabilidad, y la compañía pues no puede responder por algún, algún, algún efecto que de pronto tenga eso en la persona, ¿verdad? Entonces no nos baremos, hay que imprimirle mucha, Adriana, mucha energía, a lo que hacemos, ¿verdad? Tú le puedes mandar todo el portafolio de muestra a la clienta, pero si tú no tienes el conocimiento para explicarle a la persona lo que está haciendo, el producto, hacerlo ameno, hacerlo con energía, hacerlo divertido, la persona no te va a comprar, ¿sí? Entonces influye, yo diría que un 70% actitud y conocimiento en estas sesiones virtuales y un 30% en experiencia del producto. Podría ser, yo lo distribuiría de esa manera. Entonces llamadas también para hacer seguimiento. Tercer punto, tercer tip es me instruyo, me educo permanentemente. Eso es una ley en mi negocio, yo soy una persona que me capacito permanentemente, hoy voy a hacer mi entrenamiento que ayer sacó la compañía sobre iniciadora pro, porque cada vez que la compañía lanza un módulo en Educa MK, cada vez que la compañía ha puesto un nuevo video de digitaliza tu negocio, eso me lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo Silvana Viloria o Ingrid o Pepita o Josefina, soy la responsable de mi capacitación, ¿sí? La compañía ya lo pone allí y yo soy la responsable de ir, abrir, tomar el tiempo de hacerlo a conciencia y volverme una consultora profesional, ¿sí? No puedo ser una consultora de catálogo porque esta no es una compañía de venta de catálogo, esta no es una compañía de venta por internet, es una compañía que aún estando en cuarentena seguimos dándole vida e importancia a las sesiones virtuales y por eso somos consultoras de belleza. Entonces, para tú decir que yo doy consultoría, para decir que voy a hacer un pin basar, para decir que voy a hacer una no sé qué, la estrategia de la estrategia, primero tienes que tener conocimiento del producto para poder asesorar a tus clientas. Si una clienta te dice cuál es el producto que me puede ayudar a mejorar la ruga, si este producto tiene retinol, si este producto tiene y para qué sirve y no sé qué, tú primero tienes que hacer esos módulos, sí y las invito para que las que no han hecho esos módulos los realicen cuanto antes, o sea, no se tarde menos de una semana en hacerlos y es inversión en conocimiento, es una inmersión en tiempo que tú haces en ti para que puedas realmente dar la asesoría que tus clientas necesitan. Entonces todo el tiempo repasar los productos, todos los días leerse cinco productos, cinco productos, leanse cinco productos todos los días y se van a volver profesional en esto. Yo no me sé los ingredientes completos de todos los componentes, no sé qué, no, pero por lo menos sé sus principios activos, que los componentes principales y qué beneficia, qué restricciones de pronto debo tener para asesorar a unas clientas, que si gente con acné no, que si gente de no sé qué edad, que si tienen, bueno, eso lo debo saber y hay una página de en contacto, está mis productos, ahí pueden leerse todos los productos que quieran y está también Educa MK. Entonces yo me instruyo y me educo permanentemente. Eso también tiene que ver con la venta, porque a veces las nuevas consultoras quieren salir desbocadas a hacer ventas y resulta que no se han tomado el tiempo para capacitarse. Quiero salir a hacer ventas rápido, entonces capacitate rápido. Desde el día que adquieres tu código, dale de tu kit, dale, abre, empieza a entender a tu directora o a tu iniciadora, le vas a preguntar dudas que tengas de eso, pero la responsabilidad de leer e instruirte es de cada persona. ¿Listo? Quinto punto, mi negocio crece con nuevos clientes, por eso debo siempre solicitar referidos, ¿sí? Eso se une a lo que dice acá. Si nosotras hacemos sesiones y solamente la pasamos, bueno, ay, qué rico, me compraron, a veces se nos olvida, ¿verdad? Hay gente que se le olvida de esto, en algún momento a mí también se me olvidaba y no le daba la importancia, pero quiero decirte que esto es oro, ¿sí? Los referidos. ¿Por qué? Porque es que esto, como hoy tampoco estamos haciendo contacto físico con personas, ¿tú cómo vas a ir a conocer gente hoy? Con los referidos, ¿sí? Con los referidos. Los cuartos puntos, mi amor, Ingrid, es mi negocio crece con nuevas clientas, por eso debo siempre solicitar referidos. Entonces, aquí hay un espacio para 10 referidos. Silvana, pero entonces ahora le mando esa hoja a la clienta. No, tú la tienes en tu casa y lo que le puedes decir es, pues obviamente completamos este encabezado y todo y les vas a decir de pronto de una forma motivadora. Les dices, bueno, vamos a hacer una cosa. La que primero me mande por WhatsApp o por aquí por el chat, yo que las hago por Zoom o por aquí por el chat de Zoom, 10 o 5 nombres de personas que ustedes crean que les puede gustar una sesión así también, por lo menos mínimo 5, máximo 10. La primera que me los envíe con sus teléfonos se va a ganar este brillito tan. Entonces tú las emocionas y le pones una musiquita mientras ellas te van llenando eso. Sí, entonces esas personas que ellas te mandan por el Zoom o te mandan por el WhatsApp, pues tú las llenas aquí tú misma con tu mano porque no le vas a mandar esta hoja a ellas, porque si se las mandas para que ellas después te la devuelvan, te quedas esperando hasta el 31 de diciembre y no te llegan. Entonces aquí tú misma las vas llenando a mano, solicitar referidos porque son tu base de futuros prospectos, futuras clientas, ¿vale? Y el quinto, no sé, tienen preguntas, dudas, inquietudes. Y el quinto punto en la parte de ventas chicas es que yo debo estar haciendo para también ser una consultora exitosa en la venta. Yo tengo realmente que dejar a un lado miedos, penas o vergüenzas. Tengo que arriesgarme, tengo que apostar, ¿sí? En este momento en el que estamos viviendo una silvana, me ha pasado que la clienta me dice no tengo a quién contarle. Yo cuando me dicen así, yo les digo abre tu celular. ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? No, tengo, no sé, 200. Ok, tienes amigas, tienes vecinas, por lo menos tres contactos. ¿Listo? Entonces, y ella te lo da, ¿sí? Tienes amigas, tienes vecinas, tienes una mejor amiga en otra ciudad, porque como esto ya lo hacemos en otras ciudades también. Entonces, no, es que vive en Río Hacha. Bueno, démela, no importa. Viva, hágalo en Río Hacha. Entonces, hay que arriesgarnos, hay que hacerlo, hay que exponernos, las que son de personalidad estable, de pronto combatir esa timidez, porque hoy en día, ¿cómo te conoce la gente? ¿Cómo sabe que tú haces Mary Kay si no te das a conocer, ¿verdad? Si no te muestras. Tienes que tener tu perfil de Facebook, tienes que tener tu Instagram, tienes que tener, no, que es que no me, de verdad, ¿saben qué les digo? Nos tocó, es que nos tocó, ya no es un punto de, de, de si queremos o no, ¿sí? Entonces, Instagram, Facebook, yo no soy amiga de TikTok, porque es como más para broma, pero pues, es una red social, YouTube, tu canal de YouTube, puedes hacer tu foto, como acuérdense que lo que les dije, somos la modelo de nuestro, si tú trabajas en una empresa y por política de pronto no se pueden enterar que tú estás haciendo Mary Kay, listo, las redes sociales no, pero entonces si puedes de pronto en uno a uno por WhatsApp empezar a hacer unos muy bonitos diseños, mostrarle a tus clientas, tus promociones, mes de la madre, mes del padre anticipado, las clases que por ejemplo en nuestra prearia tenemos de maquillaje, todo ese tipo de cosas, tienes que tener una excelente comunicación, Telegram, que es otro parecido como a WhatsApp, puedes abrir también, yo ahí también tengo canal, entonces bajas otras cosas, o sea, tienes que tener, tienes que darte a conocer, pero sin perder el sentido del negocio, es decir, ni por catálogo y no podemos tampoco perder el sentido de esto, de la imagen, ok, no es que como estoy en mi casa y como este es un negocio desde casa, entonces en camisillitas, sin maquillaje, con el pelo alborotado, con las uñas desarregladas, no, tenemos que conservar la imagen del negocio, el quinto punto para concretarlo es, date a conocer, pero conservando la imagen de tu negocio, sí, entonces date a conocer a través de las redes sociales, a través de videos, a través de fotos, a la gente en vez de ver, yo sé que hay fichas virtuales que la compañía nos dio, y son muy buenas, verdad, pero la ficha no vende, sí, quiero decirte que la ficha llama la atención, y de pronto si vende, vende una que otra cosa, pero cuando la persona de pronto ve tu cara, se conecta más, a la gente le gusta ver caras, en neuromarketing, y para las personas, las invito a ver una charla de neuromarketing, de Jürgen Clary, que dura como un abro y pico, donde dice, o sea, las personas, en los diseños de publicidad, las campañas publicitarias, tienen mucho más influencia, cuando aparecen ojos mirando así, porque las personas se concentran en esta parte, entonces por eso ojos cerrados no, mirando para allá no, sino como mirada directa, entonces tú puedes hacer videos y fotos tuyas, con no sé, el set de labios, y al lado pones la imagen digital que la compañía sacó, que es la oficial, y no la bajas de YouTube de una foto pixelada, porque se ve súper fea, entonces eso lo puedes hacer, ¿sí? De esa forma puedes hacer una publicidad bonita, una fotito bien bonita, con el producto utilizándola, y con tu imagen, o sea, siempre, y si van a hacer live, y si van a hacer presentaciones de negocio, asegúrense de estar bien vestidas, asegúrense del fondo que tiene atrás, para que se vea profesional, y no hagamos de esto un negocio, si es en casa, pero no un negocio caserito, esto es un negocio muy grande, Mary Kay es un negocio muy rentable, muy grande, muy importante en nuestras vidas, y no importa si hoy tú no te dedicas 100% a Mary Kay, no sabes que te tenga Dios de parado, de pronto terminas como yo haciéndolo 100%, entonces háganlo muy bien, háganlo muy profesional, soy de las personas que a veces me molesta, cuando veo otras personas publicando cosas, como de la forma en que no es, porque hay que respetar nuestros negocios, hay que respetar lo que ya está inventado, porque esto ya está inventado hace 56 años, estamos reinventando la forma, pero las fórmulas de los productos siguen iguales, seguimos dando asesoría, no debemos salir a hacer sesiones sin una previa capacitación profesional, porque si no vamos a ser simplemente unas vendedoras de producto, una más que vende producto de belleza, y eso es lo que no queremos, y eso es lo que yo no realmente pues nunca le he apostado a eso, ni le estoy tampoco apostando en este momento, entonces pues chicas, espero que estos tips y estas cosas de ventas que les he aportado les sirvan, este video obviamente queda grabado, si quieren para que lo puedan ver o lo puedan compartir, y en Instagram va a quedar por 24 horas nada más, porque es lo que oficialmente se graba, y el próximo miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana voy a tener otro entrenamiento, la próxima semana va a ser sobre el tema de inauguración de negocio, y plan anfitriona para en este momento que estamos haciendo todo virtual, pero chicas el mensaje es si se puede, ¿vale? Feliz día, muchos éxitos a todas, chao, chao.